Amigos, aquí está el trailer de Bolivia Locuendo 2. Ah, estoy emocionado. Bolivia Evestu, Confederación Peruana. ¿En dónde estoy? Voy a atacar a Portugal. Porque entré en español. Espere, ¿por qué estarás en la Unión Soviética? No sabes mi nunca en verlo a Spachul. Oye Perú, necesito tu ayuda. ¿De qué Bolivia? Creo que algo está pasando con el multiverso. ¿En serio Bolivia, tú también crees en eso? No. Gracias. Gracias por ver el video.